Miren lo que me pasó con doña Julia Arangure La vieja me contrató que le cuidara un picure Tenía que darle tetero de leche con merecure Y dormirlo con joropo de jirihuelo y aljure Debes llevarla a la mata que coma kiribijure Darle ensalada de frutas, piña, papaya y cambure Tiene que portarse bien, trabaja y nunca murmure Aquí no va a ser más nada, solo cuidarme el picure Cure, 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 cure Solo cuidarme el picure, cure, 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 cure Y aprendas esta canción que es el baile del picure Cure, 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 cure Social health� ESO ke sini power Uncreí, cure, 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 cure Cebri, cure, 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 cure EC, cure, 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 cure Yungar TSC Nadia también importa elya Las chirimoyas están verdes, déjelas que se maduren Mientras tanto barra el patio y dele huevo al picure Mano cielo suavecito pero no se me apresure Haga el trabajo bien hecho pa' que la chamba le dure Debe llevarla a la mata que coma kiribicure Darle ensalada de frutas, piña papaya y cambure Tiene que portarse bien, trabaje y nunca murmure Aquí no va a ser más nada, solo cuidarme el picure Cure, 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 cure Solo cuidarme el picure, cure, 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 cure Y aprendas esta canción que es el baile del picure Esta mascota la traje por allá del bajo apure En la farándula criolla espero que un día figure El que tenga mal de amores y con nada se le cure Venga que aquí se le quita con el baile del picure Debe llevarla a la mata que coma kiribicure Darle ensalada de frutas, piña papaya y cambure Tiene que portarse bien, trabaje y nunca murmure Aquí no va a ser más nada, solo cuidarme el picure Cure, 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 cure Solo cuidarme el picure, cure, 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 cure Y aprendas esta canción que es el baile del picure Cure, 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 agua pa' el picure Cure, 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 Y aprendas esta canción que es el baile del micure